Buenos días, espero estés bien. Si estás viendo este video es porque hemos hecho un recorrido muy largo hasta ahora, antes, durante y después de la cirugía. Todo ha ido bien o muy bien. Espero estés feliz. Quiero dar otra gracia por confiar en nuestro equipo, en mi en concreto como primer operator, y espero verte en futuro en nuestras revisiones y que sepas que estamos aquí por cualquier cosa necesite siempre. Un saludo, chao, hasta luego.